Chicholita Entre ilusiones, entre mis sueños Aunque la vida ya no lo quiera Así te quiero yo recordar Entre ilusiones, entre mis sueños Aunque la vida ya no lo quiera Así te quiero yo recordar Oto sinita, mis chicholita Ama wagaichu palomitay Ako riposo munas ketay Oto sinita, mis chicholita Ama wagaichu palomitay Ako riposo munas ketay Ako riposo munas ketay Ama wagaichu palomitay Quiero sembrar en ti mi amor Muchas caricias de primavera Y adorarte con gran pasión Quiero sembrar en ti mi amor Muchas caricias de primavera Y adorarte con gran pasión Oto sinita, mis chicholita Ama wagaichu palomitay Ako riposo munas ketay Ako riposo munas ketay Oto sinita, mis chicholita Ama wagaichu palomitay Ako riposo munas ketay 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 Quiero sembrar en ti mi amor, muchas caricias de primavera y adorarte con gran pasión Quiero sembrar en ti mi amor, muchas caricias de primavera y adorarte con gran pasión Oto sinita, mis quicholita, ama o agacho palomitay, a corriposo munas que dai Oto sinita, mis quicholita, ama o agacho palomitay, a corriposo munas que dai Oto sinita, mis quicholita, ama o agacho palomitay, a corriposo munas que dai